Oye, y esta va para todas las chicas vacilonas, pero tú le tuvís ¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre, me salió con un qué Y esa chica me vacila, esa chica me vacila Y esa chica me vacila, y esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Pura vacilona, pura vacilona ¿Cómo tú juegas con mi mente? Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer, y lo que haces es correr Y esa chica me vacila, esa chica me vacila Y esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila ¡Je, je, je, je! ¡Ah, cómo eres vacilona, morra! ¡Mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera! ¡Vaya! Mira Tú no ves como ella baila, como lo mueve esa mujer Como ella mueve sus caderas, ya me hace enloquecer Pero esa chica me vacila, pero esa chica me vacila Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila ¡Uy! ¡Ay, Diosito! Nomás porque está bien buena la borra, ¿eh? ¡Uy! 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 ¡Cadera, cadera! ¡Uy! ¡No te equivoques! ¡Y nos fuimos! ¡Ay! ¡Bandecovich!